¿Qué tal? Buenos días a todos. Antes que nada, licenciada Teresa, pues qué gusto, qué gusto conocerla finalmente de manera virtual y pues la verdad es que muchas gracias por todo el apoyo que han dado. También veo que está por allá Verónica Montiel, la licenciada Verónica. Pues muchas gracias también por apoyarnos y por pedirnos este reconocimiento que para nosotros es muy valioso para nuestros compañeros. Y sobre todo, pues Luis, muchas felicidades. Como seguramente ya te habrán comentado, estamos reconociendo específicamente a cuatro de tus compañeros, a Dulce, a María, a ti y a José Francisco, por toda esta labor que han estado haciendo durante estos meses y estamos muy agradecidos con ustedes. Y sí queremos reconocerlos de esta manera tan especial, específicamente a ustedes cuatro y a ti, Luis, en representación de los demás compañeros. Entiendo que por ahí está este Martín Hugo y la intención es... ¿Qué tal Martín? Buenos días. Buenos días a ti. La intención de este reconocimiento es de alguna manera que tú seas este representante de los demás compañeros. Y bueno, pues es un reconocimiento muy sencillo, corto, pero demasiado efusivo por nuestra parte, ¿no? Porque el día de hoy estamos muy orgullosos de ti y de los demás, de los tres compañeros más por todo esto que nos comentan los clientes de su trabajo. Y bueno, por lo que hemos visto, que se han estado desempeñando de una manera increíble en estos meses. Entonces, pues muchas gracias a la parte del cliente, a la licenciada Teresa, a la licenciada Verónica. Y bueno, pues qué gusto. Y bueno, también está con nosotros, Rosario, ahorita que estabas comentando, nuestro director de operaciones, Ernesto Guerrero. Ernesto, buenos días. Adelante. ¿Cómo estás, Adrián? Buen día a todos. Me da mucho gusto saludarlos. Bueno, que nada, agradecer a nuestro cliente, a la licenciada Verónica Montiel y al ingeniero Tere Guerrero, que les mando un saludo. Y bueno, pues hoy es un día especial para reconocer a nuestros guardias que, bueno, que se le han rifado desde marzo con el COVID-19. Son nuestra primera línea de batalla. Bueno, como actividad esencial no hemos podido dejar de estar atentos a las necesidades de los clientes. Ha sido circunstancias muy, muy difíciles de esta época. Se han grabado las últimas cuatro o cinco semanas. Y bueno, pues aparte de reconocerlos, desearles este año, Verón y Tere, mucho éxito para Dao, para la familia Dao y nuestro equipo de seguridad que está brindándoles a ustedes el servicio de seguridad bajo estas circunstancias harto difíciles. Pero bueno, tenemos que aprender a cuidarnos a la sana distancia con la limpieza y higiene que se requiere en estas épocas difíciles. Y bueno, pues mandarles un saludo nuevamente. Bueno, el reconocimiento dice así. El Grupo Control otorga el presente reconocimiento hoy en la categoría de guardias ejemplares. En este caso aquí está el nombre de Luis Miguel. Por su desempeño y esfuerzo que hace día a día para lograr mantener en orden las consignas y responsabilidades de manera ética y profesional. Está fechado 28 de enero del 2021 y firmado y suscrito tanto por nuestro director general, el ingeniero Benjamín Barona Coglan y el director de Capital Humano, el maestro Adrián Barona Coglan. En estos 20 años que estamos por cumplir, va también el logotipo de nuestros 20 años de haber sido fundado Grupo Control. Un día especial, Miguel. Un día especial para todos tus compañeros. Y agradecerle nuevamente a Dao este momento tan especial para nuestro equipo de seguridad. Felicidades a los cuatro. Muchísimas gracias, maestro Ernesto. Vamos a pasar con Martín para que ya haga la entrega. Por favor, Martín, a nuestro compañero Miguel. Y pues muchas felicidades. Entonces, entrega nuestro reconocimiento. Les pido a todos activar sus micrófonos para ofrecerle este fuerte aplauso a nuestros compañeros de ese servicio. Excelente, Miguel. Muchas felicidades. Felicidades. Gracias, Miguel. Oye, Miguel. Y bueno, ahora ya que te dieron tu reconocimiento y el apoyo económico por parte de Control, ¿por qué no nos platicas cómo te sientes de ser reconocido de esta manera en presencia de nuestros clientes y que está ahí contigo nuestro compañero Martín Hugo y en compañía de los directivos y personal de Control? Platícanos cómo te sientes de recibir este reconocimiento en representaciones de tus compañeros Miguel. Pues contento y gracias a todo el equipo Control. También muy en especial a la licenciada Tere por el apoyo que nos ha brindado todo este tiempo. Pues feliz, contento de recibir este reconocimiento. La verdad no lo esperaba, pero pues sí, estuve muy, muy contento. Gracias. Rosario, ¿tenemos en la presentación también los demás diplomas para mencionarlos? Nada más sacamos el ejemplo para poder darle lectura. Este Alfred hace ratito mencionó los nombres de los otros tres compañeros. Con mucho gusto los volvemos a mencionar y les damos nuestro reconocimiento hasta donde estén en estos momentos, que se trata de Dulce Elena Cruz Briones, María Azucena Hurtado González y José Francisco Ledesma Ugarte. Muchas felicidades a todos ellos. Hasta allá va nuestro reconocimiento, nuestro aplauso. En el transcurso de hoy les hacemos llegar el bono en efectivo y también sus reconocimientos impresos se les hará llegar. De igual manera, pues mencionar a nuestros, por parte de nuestro cliente, no pudieron estar con nosotros la licenciada Abigail Torres, que es la especialista en seguridad interna, y el licenciado Miguel Bolívar Córdoba, que es líder de seguridad interna a nivel Latinoamérica. Nos comentaba la licenciada Tere Guerrero, que él fue también quien nos autorizó, pues, en medio de toda esta complejidad que es el ingreso a una planta que maneja todo este material. Le agradecemos esta parte de la apertura, esta parte humana que tiene para reconocer el esfuerzo y el trabajo bien hecho. Buenos días a todos. Tere, Verónica, Miguel, es un honor estar aquí acompañándolos en este evento muy necesario para reconocer a nuestros compañeros del servicio que con su entrega y profesionalismo han sacado adelante la operación de la planta en materia de seguridad y, pues, nos han ayudado a que nuestro cliente pueda tener la certeza de su operación. Y, pues, bueno, en petición también de recomendación de nuestro cliente, afortunadamente aquí, pues, reconocerles, ¿no? Y más que reconocerles, desde mi perspectiva, es agradecerles esa entrega, insisto, profesionalismo y ese ímpetu que tienen por llevar a cabo el trabajo sin necesidad de una exigencia o algo por el estilo. Esa iniciativa que tienen, la verdad es que es de reconocer y, sobre todo, de agradecer. Es un honor estar con ustedes y buenos días a todos. Les agradezco mucho que tengamos este espacio para el equipo de Grupo Control que tienen asignado en nuestras instalaciones en Querétaro. Muy amables, les agradezco mucho, pues, esa disponibilidad en escuchar también nuestro punto de vista, nuestra retroalimentación en relación al servicio, que así como, pues, es necesario de pronto hablar de puntos de mejora, también es muy grato cuando se quiere expresar cuando algo se hace bien. Y hoy es un buen momento para decir que el grupo que ustedes tienen asignado en nuestras instalaciones en Querétaro es un grupo de alto impacto, es un grupo comprometido con el trabajo que ustedes tienen asignado para ellos y también, pues, el que den la satisfacción hacia el cliente como nosotros lo esperamos. En realidad, el trabajo que mencionaban, pues, que es de reconocer, también bien dijo Ulises, muchas gracias, Miguel, que sé que tú estás representando a todo el grupo, que si bien estamos reconociendo a cuatro guardias en este momento, porque ustedes han sido la base en todos estos movimientos que hemos tenido, y, pues, son, ahora sí que ires y venires, pues, de un servicio, ¿no? Entonces, te agradezco mucho y también, pues, vamos a extender este agradecimiento y a todos, a los cuatro guardias, a los otros tres que no están presentes, porque, pues, miren, nos han ayudado en momentos complejos, han mantenido la responsabilidad. Tenemos, en realidad, con estos cuatro guardias, cero inasistencias, que son, ustedes conocen la dinámica de estos servicios, son los expertos y conocen perfectamente que no es una dinámica fácil. Entonces, yo creo que ese es el motivo por el que me permití abrir este espacio y solicitar este momento y, sobre todo, agradecimiento para Miguel y para las personas que están incluidas como para ser reconocidos, porque le han puesto mucho empeño, han mantenido su responsabilidad, el alto nivel de responsabilidad, se han adaptado a todas las políticas de la compañía y también se han adaptado, pues, a hacer ese filtro que, en realidad, nosotros necesitamos que sean un filtro ante toda esta adversidad en la que estamos como, pues, como humanidad. Entonces, muchas gracias, Miguel. Te agradezco que todo el tiempo mantienes un alto sentido de responsabilidad en cuidar, pues, la integridad de toda la gente que estamos en las instalaciones de DAO, porque no solamente en términos de security, sino también cuando tú desempeñas tus actividades, estoy segura que buscas cumplir para proteger a toda la gente. Muchas gracias y también, pues, que estás pendiente en el servicio, que no lo dejas, que cada vez que necesitamos de ti, ahí estás. Hoy te agradezco y también quisiera extender este agradecimiento a tu familia y a la familia de nuestros compañeros, de los chicos que no están presentes, porque, pues, la familia es un punto de base y es nuestro soporte para todos nosotros. A cada quien de nuestra familia es un punto y me gustaría que extiendas este agradecimiento a tu esposa, a tu hijo y lo mismo para los muchachos que van a ser reconocidos, porque ellos también nos esperan en casa. Cuando la familia nos ayuda, nos entiende que de pronto estamos en un momento difícil y aguanta, por ejemplo, que un 24 de diciembre, un 31 de diciembre, el 1 de enero, ya no te tocó descansar y otra vez tienes que regresar, en realidad, a la familia también hay que agradecer. Muchas gracias y, pues, extendo este agradecimiento hacia ellos también. Muy amable. Gracias también por abrir este espacio a todo el grupo con nosotros. Sí, claro. De hecho, pues, mi reconocimiento a Miguel por toda su disponibilidad, por el gran trabajo que está realizando, ¿no? Y, pues, como bien dice Tere, pues, sabemos que contamos con él. Han sido tiempos difíciles y con estos tiempos difíciles hemos contado con el soporte de Miguel y de todo el equipo de Querétaro. Y, pues, también gracias a Grupo Control por abrir este espacio, a Tere por pedir este reconocimiento. La verdad es que, sí, para Dao es muy importante reconocer el trabajo de todos, ¿no? Tanto de empleados como contratistas. Y, pues, también reconocer todo, todas las líneas o seguimiento a nuestras políticas, ¿no? Que bien no es tan fácil, pero, pues, sí se puede. Y una prueba, pues, es el equipo de Miguel, de Dulce, de Azucena. Este, me falta el nombre de un chico. Entonces, por favor, Miguel, haga extensivo a sus compañeros este reconocimiento y agradecimiento por todo el soporte que nos ha brindado. Y, pues, también gracias por este reconocimiento que lo están haciendo por este medio. Y, bueno, pues, sigamos adelante. Gracias. Gracias a todos. Un gusto saludarlos. Igualmente, que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta pronto, un abrazo. Gracias. Bye. Bien, bien.